...como el aire que circula a mi alrededor, es una forma de entrarlo a ritmo, pude parecer algo patético, pero no. Acompañado de cuatro caballeros en esta estancia entro, el micrófono es uno de ellos, lo cuento. Nuevamente me muevo, corre con el viento, el movimiento de tu cabeza, me hace pensar en el zigzag, rampa en el ante de mi lengua. Rampando camina, cual caballero andante, nuevamente entro en busca de la doncella, plebeyas a mi alrededor, asemella, mi cerebro dejarán secuelas, pero no. Escucho el sonido de las voces agudas en forma de pitidos, yo oscuro, siento más del sistema para llevarme a su lado. Rampando camino por derroteros, el doble entra con lluvia, el doble entra, el sonido de la lluvia, tu mente enturbia, nuevamente cual brand rubia. Aunque vuelvo a entrar con tranquilidad en este instrumental que promueve lealtad y felicidad, transmito pacifismo, son complejos y retroalimentados libisismos. Así más práctico entro, rompo tu gasnata en cuencos ungüentos, traigo como manjares pegajosos, oleaginosa materia, nuevamente despego arterias, corto cada una de ellas en tus venas. Cascadas de sangre cual resplandor de un shit, flipo con estar y cubre, quitó toda su mierda, nuevamente entro así, es el dominio absoluto del lenguaje, la pureza musical, son un instrumental de doble jota, el fuselaje es mental. Unimentales abstraídos vienen desde las palmas de Gran Canaria, de esta forma el sonido alimentaría a estas varias formas para hacerlo. Divagando en instrumentales, voy en crescendo, nuevamente me alimento de alimentación phantom cual Peringer, entrando con este sonido entra y trasluce. Si, estaba aquí, entre su ciudad, son las crazy voices, las voces locas, esas que se desbocan por si solas, estábamos aquí en la esquina apartada. Y pudiste ver como oleadas de flow llegaban, hay tu insularidad como ondas cerebrales, las vi aquí en los anales de la osquedad. Es una palabra que se me pega, no puedo hacer nada, es como una pegatina. Son las voces locas, puedo deshacerme de esta y traer otra. Así como que no quería la cosa, la alcancé aquí, pude decirle, eh, tu por venir es este, el que yo diga, el que yo diste. Aunque tú no estés, voy a decir mil palabras y que se hagan realidad, así como por arte de el rap que me sale de entre los flows varios. Esto es el exismo honesto que te llega a encandecer, eh, tú enloquecelo, tráelo aquí como a ese rebaño. Puedo decir que, como al oro, trajeron su oro y no creí que fuese realidad, era un esperismo, uno lograma, eh. Algunos mundos, barrios, futuros, tecnología de diario, no sé yo, así, y dale. No sé qué están pretendiendo, así de esa mierda de forma elementaria es lo que es mi talón de Aquiles. No entiendo y se traslucen las voces locas, se liberan una tras otra en forma desbocada. Estampida de elefantes, mastodóntica, la forma de aplastar tu ciudad puede parecer perrebros. Mi sonoridad encadenada, concatenadas palabras, de esta forma traigo la ensaimada mental empanada. Para que te quedes agravado en el sitio nuevamente entra, agresividad mental son las voces locas, surgen nuevamente. Las voces locas surgen nuevamente. Las voces, las voces, las voces, sí, como perros, como boxes. Vimos aquí, este fue el feeling, indiscutible aquí, sí, vino, este fue mi invento. Te lo traje como aquel loco de la cornisa, que iba con su melancolía, haciendo sonrisas, margaritas que de soja. Aquí estoy, tú, 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 traes pasapáginas como quieras, hazte lo sigue en la luz, luz, luz. Puedes traerla cualquier día y hacer canasta como una poncella. Eh, sí, en botellas de locuas, dialecto insular, vine aquí presto. Verás como una gacela entre las olas, el suburbial desastre al otro lado de Almogarén. Vuelvo, fueron los encenares, mis andares por la cúspide, y luego caí de rebote. Alguien me hizo tropezar y lo maté. Era mi otro yo, conquisté su esfera, me hice con ello y con otra personalidad varia. Vino aquí a discutirse a sí mismo, a porvenir, a reprimir, a porfiar los dos. Oh, sí, saca lo que tienes en ese saco, reluce o son, ojalata, para ajuste barrio, en forma de vocablo. Puedes hacer de esto algo mejor, no solamente juntar bloques, y decir que así no tenías más. Que tu mente nada va para ello, no podías estudiar. Siquiera los plebeyos pudieron hacerse con tu esfuerzo, con tu energía vital. Trajimos tela, forma de tela, forma de tela, forma de tela, de hola. Vamos, trabajalo en tu gramola. Tenerlos vacos. Tenerlos vacos. Tenerlos vacos. Siquiera los cercanos. Tenerlos vacos. Lemetics. Tenerlos vacos. i hacerse. Siquiera for tenes...